Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de Más Allá del Patio Para nosotros es más que un placer estar nuevamente con ustedes Vámonos con las informaciones Señores, la verdad es que Marisela cometió un huevo enorme Porque se puso a estar hablando del mayor y no tenía una sola prueba Nosotros Quitame la música Nosotros tenemos pruebas fehacientes De que el mayor clásico está lavando dinero Atención Procuraduría Director, tírenme el video Oye Ya La verdad es que el mayor es un abusador Lo que tiro en esa lavadora yo no lo consigo en cinco meses trabajando Nada más por esta mujer le está lavando plepa Nosotros Tenemos las pruebas Nosotros hablamos con las pruebas Y por eso No nos arrepentimos de lo que dijimos El mayor clásico está lavando dinero Bueno, de antemano pedimos disculpas al mayor Eso fue un desliz mayor que cualquiera nos pasa Disculpa a Santiago Matías también Que nos dice producción que subió este video antes que nosotros Bueno, pero ya, 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 ya Nada más que decirle que se suscriban a nuestro canal Y nos sigan en las redes sociales Queremos ver tus comentarios aquí abajo Para que nos ayudes a crecer como plataforma Abramos más Adiós